Ya le gané, ya le gané a ella, consuélate con la botella, o como el bombo, pero yo te lo que me da cuando al tono cuando yo la rompo. Hay más, más sencillo, en la calle manejamos sus muchillos, este es ronto y se me ha ido, pero dime, ¿qué haces que te bailo con cuchillo? Con cuchillo te bailo, no te faltas de una, y gracias te lo mando, ya lo saben, lindas, voy a Florita. La ciudad de Andal, de Doña Florita, es de General, no soy el profesor, si la falta es de tal, pero me traigo estas cosas para tu funeral. A mi funeral me las traes, pero por qué te distraes, si las gafas no las traes, toda corriente eléctrica, ¿táes? Si es que no me pude clavar porque me hablan de cargador, me voy a electricidad, o no me puse las donas clases, si te faltas más, frente a tu casa te voy, Correa. Correa, Correa, este estúpido contigo da brincos, electricidad tomándose el voltaje, y te juro, tú votaste por las 35. Yo no voto por cultura, yo voto siempre por mi cultura, para que no me voten la veneruda, el sistema es el que apoye, se me baja la basura. O la basura, que no pasa el vino, nunca se bota el calcón del vino, nunca se bota el calcón del vino, un paso raro, un paso más grande, para la mierda que vino. Calcón como eres, te gusta gachos, cada que toma, solo toca gachos, no me hable esta tuya porque le haces casa a tus amigos, cada que no estás borracho. Yo estoy borracho ahorita mismo, me porto bien, lo sabes mismo, hey, dame esa mierda, si pareces vos mismo. Si ven que haces muy tonto, se nota que no puede cantar, no hijo mío, vacía la camiseta de Poki, y esto no puede cantar porque no es la Poki. ¿Qué dijo? ¿le entendieron? No. ¿Qué dijo? ¿le entendieron? Entonces para tu lugar, porque hasta el público te sometieron. Está muy mal, carnal, se llama botar a la basura porque quiero reciclar. Oye, no sé lo que uno vuelve a botar, pero aquí esta boda que a mí me llama la mental. No te queda la de nada ni la de vidas, no te queda nada porque eres ardida. ¿Sabes lo que pasa? Véntate cuenta, aquí estos dos ven que yo viste, cuatro cuarenta. He hecho pedazos, se nota que va a buscar dedos y a patazos. Últimamente usas tantos leches que es para juntar los golpes de mis palazos. Los hombres de tus manajos no puedes esquivar mis tolerazos, muchos menos mis botellazos. Aquí también vale que el espejo no me abraza. ¡Ohhh! ¡No! 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 ¡No!